Música Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Música A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle Aclama al Señor tierra entera servid al Señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle Sabed que el Señor es Dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle venid adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle gloria al Padre que por nosotros venid adorémosle gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle venid a este ¡Gracias por ver el video! 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 delante de la manza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos redujan el orden, y en que la tierra se despedece. Los montes se derriten como sea, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que aboran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Y hoy, Señor, y sea negra, se reposican las ciudades de Cuba, por tus sentencias, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor, al que aborrece el mal, protege la ganada sin sus tierras, y los que caen los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los retos de corazón. Segundo, abrazo el Waterón. Dios que va a darza alani, con Stephen Lake, que llevará su santo nombre, gloria al Padre día de hoy, y al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, lleno deDP de 4,f1-243. El Señor reina, la tierra goza. Del libro del profeta Isaías. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que viven de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y aquí, niño, te llamarán profeta del almicio, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace elevado, hará iluminar a los que viven en piedra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cristo nuestro Dios, que posea la plenitud de la divinidad, al nacer como hombre, adeloador, la humanidad, aleluya. Glorifiquemos a Cristo, Verbo Eterno del Padre, manifestado en la carne, contemplado por los ángeles y predicado a los paganos, y digámosle devotamente, te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Libertador del género humano, que naciendo de la Virgen has venido a renovar el mundo, líbranos por intercesión de María de toda corrupción de la carne. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú, que desde el cielo hiciste brillar en la tierra la justicia increada, ilumina con la claridad de tu luz el día que empezamos y toda nuestra vida. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Hijo de Dios, que nos has revelado el amor del Padre, haz que también nuestra caridad manifieste a los hombres el amor de Dios. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú, que quisiste acampar entre nosotros, haz que seamos dignos de morar contigo en tu reino. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Salvador, que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y los renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Canta al Señor un cántico nuevo! ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Canta al Señor un cántico nuevo! ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Alegrense, cielos y tierra! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Alegrense, mares y campos! ¡Alegrense, mares y campos! ¡A nuestros hermanos! ¡Dice Juan Becerra, anuncio, sexto aniversario! ¡Juana Marcial Bartolo y Jesús Becerra Contreras, difuntos! ¡Pedimos por ellos, por sus familias! ¡Asimismo, en esta misa pedimos por los bienhechores, tanto difuntos como vivos, por la salud de aquellos que estén enfermitos, bienhechores tanto del Cabildo como de la Basílica! ¡También pedimos por los canónigos que se encuentran delicados de salud! ¡Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios! ¡Decimos juntos! Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad de vosotros. Cristo, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad de vosotros. Dios eterno, principio de todo lo creado, concédenos durante este año, que desde hoy te dedicamos, no carecer de lo necesario para la vida, y dar testimonio de ti con nuestras buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Por las lecturas, vamos a comprender, es una síntesis tremendamente poderosa, fuerte, de lo que implica ser católico. Vemos como el centro es Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, y estamos hechos para un objetivo muy importante que habla la primera lectura, que es el ser santos. Vamos a escuchar estas importantes lecturas. De la primera carta del apóstol San Juan. No, hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad, es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando, se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea Hijo de Dios, sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio, permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios, de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad, no es de Dios. Tampoco es de Dios, el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alegrénse el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alegría. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, Roca. Palabra del Señor. Gracias. 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 Como siempre, la Palabra de Dios nos da muchísimo, gracias, muchísimo que meditar, que reflexionar. Y como lo digo al inicio, es una síntesis tremendamente poderosa de lo que es la Iglesia y en ello nuestra salvación. Tenemos una primera lectura que habla del encarnado, aquel que se encarna y por eso se ha encarnado Dios, para salvarnos, para ser cada uno de nosotros hijos de Dios. Esa es la primera lectura. Después, si ustedes se fijan en el Evangelio, hay muchas maneras que lo llaman al encarnado, a Jesús. Le dice Cordero de Dios, lo identifican como el Cordero de Dios, por lo tanto tiene una relación. En el Antiguo Testamento, obviamente, con aquello que se sacrificaba, que es el sacrificio. Con ello, está tomando Jesucristo, nuestro Señor, el ser, el único, eterno, el máximo sacrificio, dada vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Así que ya no solamente se encarnó, sino también viene a ser la Pascua, la Pascua Florida, porque el Cordero de Goyado se celebraba, en el Antiguo Testamento ustedes lo pueden ver, se celebraba la Pascua, es decir, esta liberación y llegar a la tierra prometida. Se celebraba, se celebraba esto en la Pascua Florida, Cordero de Goyado. Y luego le llaman Rabí, que es maestro. Ese es otro título hacia Jesús. Él es nuestro maestro, nuestra lumbrera, nuestra guía, nuestra luz para caminar, para tener esta peregrinación hasta la tierra prometida. Nuestra luz, nuestra luz, el maestro. Y luego lo llaman Mesías. Fíjate que síntesis tiene el Evangelio tan profundo, tan fuerte. Jesús es el Mesías, esperado todavía por varios judíos. Para nosotros es Jesucristo nuestro Señor, que se ha encarnado, que toma aquello que se celebraba judío, lo ha hecho un Nuevo Testamento en Él, este Evangelio, este Salvador, este Mesías, el ungido. Llega con Pedro. No, no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Y le pone este nombre de Pedro, Roca. Le cambia el nombre. ¿Qué importancia a todos estos títulos que hemos estado escuchando? Porque nos hablan de que precisamente el Hijo de Dios se ha hecho carne, uno de nosotros, para salvarnos y para que nosotros tengamos un nuevo nombre en esta iglesia. Porque Pedro tiene esa misión, ser roca, donde se va a edificar la iglesia. Tú imagínate que por los caminos de los siglos, alguien dijera, no, mejor que se llame, no Pedro, sino Gerardo, o que se llame Nicolás, o que se llame cualquier otro nombre. No, el nombre, y de una manera muy especial para la cultura judía, es tan importante porque define su misión. Lo mismo Pablo, lo mismo Pablo, y todos ellos que tienen este nombre cambiado por Dios, porque define la misión dentro de toda esta historia de salvación en donde Dios ha querido la intervención del ser humano. ¿Tú crees que Jesús no pudiera haberse entrevistado en primerísimo lugar, no con el hermano de Pedro, sino con Pedro mismo, sin necesidad del hermano? Sin embargo, ha querido la participación de todos. Es el hermano quien le indica quién es Pedro, es ahí donde Jesús se detiene, le cambia el nombre, le pone Pedro, y sobre esta roca edificará su iglesia. Ha querido la participación en toda esta historia de salvación del ser humano. Y desde su encarnación, él ha querido una doncella de Nazaret, llamada María, para esta historia de salvación. Y vuelvo a decir, él podría haberse, digamos, encarnado o vivir en medio de nosotros el Emanuel, de otra manera, claro que sí, pero desde las profecías ya se habla de que nacerá de una virgen. Y precisamente, lo he dicho en algunas otras ocasiones, sin menospreciar la virginidad de María, por el amor de Dios, pero es una señal para identificar al Mesías, precisamente, aquel nacido de una virgen, que al mismo tiempo es madre, para identificar al Mesías, todo el centro es el Mesías, es el Hijo de Dios, es la Pascua. Por eso el nombre es tan importante, porque define la actividad, la participación en esta historia de salvación. Cuando a mí me dijeron que Santa María de Guadalupe no era Guadalupe, sino era un hombre indígena, cuetzalalupeo y muchos otros más, porque derivan un montón de otros nombres, estoy hablando de 1997, más o menos, pues yo pensé que era así. Lo decían los grandes, las grandes personalidades que sabían del náhuatl, yo pensé que era así. Bien, comenzamos a investigar, y es interesante, para un historiador como su servidor, que no encontramos ningún documento que hable de un hombre indígena, ni siquiera en los documentos náhuatl. Todos hablan de Guadalupe. Y otra cosa más, que interesante, que no tiene nada que ver el nombre de Guadalupe, con la guadalupana de Extremadura, que merece todo mi cariño y mi respeto, pero la Virgen del Tepeyac no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, España. Ella, ella, ella quiso ponerse ese nombre de Santa María de Guadalupe. Fíjate lo que dice este libro, que es Fray Bernardino de Sahagún, siglo XVI, uno de los misioneros evangelizadores de aquella época, que más entraron en el conocimiento de la cultura indígena. Fíjate lo que dice, allí edificada, dice, ahora está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. También la llaman Tonanzin. Yo les recuerdo que Tonanzin no es nombre, es título. Nuestra Madrecita, Nuestra Venerable Madre. Eso es lo que quiere decir Tonanzin. Y no sustituye ninguno de los dos nombres de Santa María de Guadalupe. Vuelvo a repetirte, no es nombre, es un título. Y dice, allí está la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y dice, parece esta invención satánica para paliar la idolatría. ¿Qué tal? Si hubiera sido de Extremadura España, Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, jamás un español misionero habría dicho algo semejante sobre ella. Invención satánica. ¿Y por qué lo dice este pobre Sagún? Aquí sí, con todo respeto, qué lejos estaba de la verdad. ¿Qué es lo que lo motiva a decir esto? Y dice aquí, vienen ahora a visitar a esta Tonanzin de muy lejos. Porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas. Y vienen de lejanas tierras a esta iglesia. Esto es lo que detona para este misionero. Me encanta la palabra, alguien la inventó, sí sé quién la inventó, pero no digo. Me encanta la palabra, este sospechosismo que dice este misionero, que suelta a este misionero, porque no entiende cómo es posible la gran conversión indígena. Millones y millones y millones y millones, habiendo otras iglesias de Nuestra Señora, vienen a esta. Por eso levanta este sospechosismo. Y digo sospechosismo, no lo comprobó. Porque si Zagún hubiera dicho, sí es algo satánico o algo por el estilo, la hubiera quemado. Sin más, la hubiera destruido. Hay algo que contempla el misionero que es verdadero. La llama Guadalupe, porque siempre se le ha llamado Guadalupe. Siempre ella ha querido este nombre, como te digo. El Nicalmopohua, que es un documento nahuatl, la llama Guadalupe. Y lo precisa, que quiere llamarse Santa María de Guadalupe. No es Cuitzalalupe o algo así. ¿De dónde surge entonces esto? De un señor que se llamaba Luis Becerra Tanco. Tiene dos libros, uno de 1666, que realmente es un manuscrito, un papel, que después lo complementó y hace este libro, Felicidad de México, que gracias a otro gran señor, Antonio de Gama, se publica. Luis Becerra Tanco es el primero que dice que pudiera haber sido un hombre indígena porque en agua no había sonido G ni D. G de gato, G ni D. Pobre Luis Becerra Tanco. Fíjate que no lo siento que haya dicho una cosa en contra de Guadalupe, no. Pero también la santa ignorancia, la santa ignorancia. Porque Juan Bernardino había sido bautizado desde 1524. Y en su nombre de pila, y seré más preciso, en sus nombres de pila, porque también Juan Diego, tenían el sonido D. Juan Bernardino, Juan Diego. En agua no tendrán el sonido D, pero él ya lo conocía desde hacía 6, 7 años cuando fue bautizado. Así que perfectamente entendió a la Virgen de Guadalupe. Y eso de que no hay sonido G, efectivamente en agua no hay sonido G, pero la Virgen de Guadalupe jamás dijo soy Gelupe. No, no dijo Gelupe, eso déjenselo a Gelipe. No dijo eso, sino que dijo Guadalupe. Y ese sonido Gua, sí lo tienen los náhuatl, Teotihuacan, Huacal. Así que sí se tienen. Por lo tanto, Juan Bernardino entendió perfectamente Guadalupe. ¿Y por qué exaltó a Juan Bernardino? Porque fue a Juan Bernardino a quien le entregó su nombre completo, no a Juan Diego. Si nosotros conocemos que ella se quiere llamar Santa Ana María de Guadalupe, lo debemos al anciano tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Padre, ¿y por qué quiso esos nombres? Eso es largo para una humildad decirles exactamente, pero voy a lo esencial. María es de origen judío. María. Quien aquí se llame María, siéntase orgullosísimo, orgullosísima, porque es un nombre hermoso, que quiere decir la elegida por Dios, la iluminadora, no es la luz, la iluminadora, la más hermosa. María. Lo siento por las otras como se llamen, pero María, lo máximo. Guadalupe, de origen árabe, que significa el cauce del río, no es el agua, sino lo que lleva el agua, el cauce, río de piedras negras, río de lava negra, perfecto, porque es lo que está abajo del agua, el cauce del río. ¿Te das cuenta? Está con su nombre, anunciando al Mesías, al Rabí, al Maestro, al Encarnado, a Jesucristo nuestro Señor, al Cordero degollado. Ella no es la luz, ella no es el agua, ella ilumina por la luz que es Jesús, ella lleva el agua viva que es Jesús, ella junta, María, lo judío, Guadalupe, lo árabe, junta aquello que siempre están en problemas, y tratan de destruirse, lo judío y lo árabe, en ella es armonía, unidad, las dos grandes raíces, maravillosas, importantes, profundas del mundo, lo judío y lo árabe, que proclaman al mismo Dios. En ella, es su identidad, es armonía, unidad, ni siquiera es española, ni siquiera es mexicana, es judío y árabe, y se lo entrega al anciano, que para los indígenas, el anciano es la raíz del pueblo, ella, y lo diré mejor, él, en su inmaculado vientre, el encarnado, se entrega a la raíz del pueblo. Fíjate la profundidad de Santa María de Guadalupe, que quiso ese nombre, para proclamar, que su hijo encarnado, ha venido, para que todos seamos santos, y esto es a través de su iglesia, que es edificada, como ella también lo pidió aquí, en 1531, quiero, tanto deseo, una casita sagrada, para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para entregarlo a él, mi amor persona. Dense cuenta, como en este santuario, se ha escuchado la palabra del Señor, que es la síntesis, de lo que nosotros somos, esta es la razón de nuestra existencia, somos parte, importante, en toda esta historia de salvación, como el hermano, de Pedro, como María, para que luzca, aquel que es el único, eterno sacrificio, el Cordero degollado, la Pascua florida, que por eso ha venido, para darnos la salvación, dándonos el su vida, nos da la vida a nosotros, y en eso, todos nosotros, tenemos este nombre, que desde nuestro bautismo, se nos ha dado, ser cristianos, esa es nuestra identidad, ser de Cristo, esa es la razón, de nuestra vida, iluminar al mundo entero, con aquel que es, el camino, la verdad, y la vida, nuestro Maestro, el ungido, el Mesías, el Cordero degollado, quien ha dado la vida, porque tú eres importante, porque tú eres tan valioso, que Dios, se ha entregado en esa cruz, para que tú tengas vida eterna, y nosotros tenemos, todavía este, don maravilloso, de que quien nos ha entregado, aquel que es la vida eterna, aquel que ha ofrecido, su amor persona, es su propia madre, Santa María, de Guadalupe, que como decían, los indígenas, de Sosocolco, Veracruz, su rostro, no es, ni de ellos, los españoles, ni de nosotros, los indígenas, sino de ambos, sino de ambos, en la manera, en que nos veamos, como hermanos, seremos, el rostro mestizo, de Santa María, de Guadalupe, seremos, verdaderos, hijos, de Dios, que Dios, nos bendiga, levantemos, nos confiados, nuestros ojos, al Señor, que ha enviado, a su Hijo, al mundo, y con él, quiere darnos, todos los bienes, oremos, diciendo, te rogamos, Señor, por la iglesia, que iluminada, por el nacimiento, de Cristo, goce de paz, abundante, y sea, para el mundo, signo del amor, de Dios, a los hombres, oremos, por el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham, saltó de alegría, por el día de Cristo, y cuyos profetas, anunciaron su venida, que alcance la salvación, que les fue anunciada, oremos, te rogamos, Señor, por quienes, en estos días de Navidad, se sienten solos y tristes, que hay en consuelo, en la contemplación, de la pobreza de Cristo, oremos, te rogamos, Señor, por todos nosotros, que alegres, por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia, de anunciar el Evangelio, a nuestros hermanos, oremos, te rogamos, Señor, por Juan Becerra, anuncio, en su sexto aniversario, Juana Marcial Bartolo, y Jesús Becerra Contreras, difuntos, oremos, te rogamos, Señor, Creador eterno del universo, que al nacer como hombre, has querido ser nuestro Salvador, escucha la oración de tu iglesia, y concédenos con abundancia, los bienes que te hemos pedido con fe, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que te sean gratas Señor las ofrendas que te presentamos para que todos los que celebramos con alegría el comienzo de este año merezcamos que transcurra íntegro en tu amor por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente por Él seamos impulsados al amor de lo invisible por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osada en el cielo osada en el cielo bendito el que viene el nombre del nombre del Señor osada en el cielo osada en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los santos San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvado y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu hombre vengan nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras sobranzas como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden no nos dejes caer en la tentación y liberarnos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor sea siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz por vero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros por vero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo danos la paz la paz señor señor jesucristo hijo de Dios vivo que por voluntad del padre cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti hermanos míos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para saluda saluda Amén. 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 Oremos. Acompaña, Señor, al pueblo que participó en este santo sacramento, para que durante todo este año ningún peligro lo aflija, ya que siempre está confiado en tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, permítanme recordarles, primero que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano el próximo jueves 12, a las 7 de la noche, como siempre, cada día 12 de cada mes tenemos este rosario, a las 7 de la noche nos vemos en la explanada del Bautisterio, próximo jueves 12. Tenemos diplomados, conocimiento sobre la Virgen de Guadalupe, y es muy importante porque ahí se manifiestan, se enseñan documentos, no es quien más dice o qué, no, hay documentos de todo esto sobre la Virgen de Guadalupe y es muy importante que los conozcan. Ahí tenemos estos diplomados, tanto en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, vamos a comenzar este lunes, 9, desde las 10 y media, el primero y el tercer diplomado. Y esto no cancela, por supuesto, al contrario, motiva mucho el diplomado que tenemos en la Pontificia Universidad el próximo sábado 28 de enero. De todo esto hay noticia ahí en los aviseros para que ustedes vengan a sus diplomados, que también pueden ser tomados vía internet. Estamos muy modernos en esta basílica, así que lanzamos estos diplomados también vía internet. Busquen ahí en el aviseros para que todos conozcan profundamente a la Virgen de Guadalupe y con ella amemos y conozcamos más a Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea siempre con ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.